¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡El pelo cae purpurina! ¡La puedes recoger y jugar otra vez! ¡Está divina! ¡Menuco peluquería! ¡Purpurina! ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Un día Fashion Wild! ¡Nos vamos de tienda! ¡Pelazo rizado! ¿Qué tal con sombrero? ¡Pantalón de moda y sandalias a juego! ¡El bolso, la cámara! ¡Y las gafas más guays! ¡Buscando looks por la ciudad! ¡Nancy! ¡Un día Fashion Wild! ¡Nancy! ¡Pinibon! ¡Dress up party! ¡Y esta de disfraces! ¡Haces y deshaces! ¡Anima momia! ¡Pinibon, quita y pon! ¡Meclas más de mil para ti! ¡Guardas tus pinibon! ¡Y con el asá me la llevo a casa! ¡Bres up party! ¡Pinibon! ¡Feliz a la mesa! ¡Bol restaurant! ¡Bolas con sorpresas! ¡Mocosas apetitosas! ¡Un gorro! ¡Salsa chorro! ¡Lanzo a canasta y pie! ¡Mirabaza! ¡Qué divertida! ¡Tus pelicomidas! ¡Bol restaurant! ¡Atención, atención! ¡Súper centro comercial Pinibon! ¡Tres plantas llenas a mogollón! ¡Actuación! ¡Come on, come on, Pinibon! ¡Planta tercera! ¡Que alucine! ¡Con pizzería! ¡Boutique y peluquería! ¡Pinibon Mixes Max! ¡Súper centro comercial! ¡Susper centro comercial! En tu ciudad, Pinibon, siempre hay algo nuevo ¡Pinibon, come on, come on! ¡Ambulancia de mascotas! ¿Una pata rota? ¡Carrito, carrito! ¡Rayos! ¡X! ¡Come on, come on, Pinibon! ¿Tienes alampión? ¡Ambulancia de mascotas! ¡Come on, come on, Pinibon! De shopping a la avenida Monto sus tiendas a mi medida Quiero plantas para el jardín Te espero en la pastelería Aquí al lado hay helados Mascotas a la peluquería Tú lo decides todo en las tiendas de tu avenida ¡Yummy shopping! ¡Y funny shopping! Pinibon, la casa encantada ¡Hola! ¿Qué ves en tu bola? Veo fantasmas ¡Cómo mola! En el caldero hacemos con bichos Brillantes menú de hechizo Magia cadabra ¡Que el armario se abra! ¡La casa encantada! ¡De Pinibon! ¡Reír nos hace más fuertes! Lo que comemos también debería hacerlo Y ahora tu merienda aún más divertida Con palitos la vaca que ríe ¡Ríete a full! ¡Guau! ¡Barque de nieve! ¡Empieza la competición! ¿Estás lista? ¡Vamos a la pista! ¡Ascensor al tercero, por favor! ¡Pinibon, quita y pon! ¡Menudo resbalón! ¡Voy en telesilla! ¡El suelo es de hielo! ¡Nieve de verdad! ¡Y diversión! ¡Guau! ¡Barque de nieve! ¡Pinibon! ¡Nenuco hermanitas a la cama! ¡Te costará acostarlas! Mami nuestro vive Junta las camitas Cámbiame el pañal Ponme la mantita Cuéntanos un cuento Con la luz encendida Había una vez en un bosque Dos princesitas en pijama ¡Qué bien! ¡Ya acostadas! ¡Nenuco hermanitas a la cama! ¡Pow Patrol Mighty Pups! ¡Nuevos vehículos con luces y sonidos Para rescates increíbles! ¡Super Chase está preparado para correr! ¡Seis vehículos para coleccionar! ¡Los vehículos Mighty Pups son de Bizac! ¡Pow Patrol Dicast! Fantásticos vehículos fabricados en metal Para una velocidad extrema ¡Lánzalos por la rampa y... ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Los vehículos Dicast son de Bizac! ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Nancy Espejo! ¡Mill y un peinados! ¡Cuántos hago! ¡Los accesorios caben en su armario! ¡Colas! ¡Y trenza! ¡Pañuelo! ¡Diadema! ¡Y mira tú! ¡Qué tatú! ¡Purpurina! ¡Moño! ¡Tocado! ¡Nancy Espejo! ¡Mill y un peinados! Todos tus amigos de Pixar te esperan en tus packs de palitos La Vaca que Ríe Además podrás ganar un viaje mágico a Disneyland París Y divertidísimos Funko Pop ¡Ríete a full! ¿Había una vez? ¡Carruzada de reina! ¡La pizalla está lista! ¡El diamante! ¡Qué luz tan brillante! ¡Abre el baúl! ¡Ya iré de azul! ¡Ella! ¡La reina más bella! ¡Mira cómo giran! ¿Baila el unicornio alado? ¡Viajar mola un montón! ¡En la carroza de reinas! ¡Millipón! ¡Millipón! ¡Ya están aquí los nuevos perplexus! ¡La esfera que te retorcerá el coco! ¡Todo un nuevo reto para tus sentidos! 360 grados de giros esféricos Agilidad mental y rápidos movimientos de muñeca ¡Sí! ¡Los nuevos perplexus desafiarán tu mente! ¡Haz girar tu imaginación! ¡Los nuevos perplexus Revolution Runner Rebel Beast y Epic son de Bizac! ¡Nenuco no quiere dormir solito! Pon a tu lado su punita con Baby Monitor ¿Su Baby Monitor te dice? Lo que necesita ¡Biberón! ¡Nenuco cunita duerme conmigo! ¡Con Baby Monitor! ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Un día de secretos de belleza! ¡Nos maquillamos! ¡O nos peinamos! ¡Ponerle extensiones o pestañas! ¡Pintar su melena o pintarle la... ¡Y un día de secretos de belleza! ¡Y ahora qué fashion! ¡Pelo violeta y accesorios candy! ¡Nueva Nancy! ¡Secretos de belleza! ¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Un día como youtuber! ¡Tripode y a grabar! ¡Hey Nancy Fan! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Con el juego más cool pongo unos emoticonos ideales! ¡Y música! ¡Hago vídeos geniales! ¡Nancy un día como youtuber! ¡Activamos el modo animación! ¡Toca unirse a un nuevo episodio de los Grimm en la gran ciudad!